Vamos al plato fuerte y escabroso que siempre nos gusta transitar porque Mario, el cachorro delgado, señoras y señores, está teniendo un problema muy pero muy grave con su hijo porque una mujer de su hijo lo estaría denunciando por malos tratos, por violencia, incluso hasta le reclamó, pero claro, es el hijo. Vamos a ver. Y también me decía que por qué no empezaba a cantar con él y le digo que no es igual. Yo quisiera sentir la necesidad de que es un trabajo que me mande en verdad y siento que por ser mi pareja no lo haría aunque él dice que sí. A lo que voy, no me importa nada más que Mario se sienta a gusto, que esté bien, porque oportunidades tengo muchísimas, conozco mis talentos también, pero a lo que yo quería era aceptar algún contrato y así tal vez entendería un poco su trabajo. El marito es muy cabeza hueca, mi hijo, el marito es muy cabeza hueca. Eso yo creo que sacó a su mamá, eso sí no tiene niño. No voy a decir inteligente, pero es muy cabeza hueca, es terco. Su mamá, no, no te imaginas, su mamá es una persona terca. Por eso le dije yo también a él, le dije yo, marito, tu mamá me ponía así como tú estás, así de que no entiendes por qué no me entiendes. Yo así me ponía, pero pues jamás le levanté a mi mamá, mi hijo. Jamás, tu mamá me echó ch***. La mamá de Marito Meredith me echó ch*** hasta que se cansó. Ella me pegaba, me pegaba unas p*** de colágeno. Pues es lo mismo. Yo creo que a lo mejor tal vez hasta yo era un poquito más que Marito. No creo porque realmente nunca le llegué a levantar la mano a ninguna de mis mujeres, pero si él empezó así ya, ya es hora de tener una terapia. Yo sé que las terapias ayudan mucho. Yo estuve con una psicóloga hace tres años, dos por otras cuestiones. En sí, tengo lo de mi papá, me ha afectado muchísimo. Murió cuando tenía 10 años. Incluso siempre la psicóloga me dijo que era lo que me hacía falta. Estoy diciendo a ti que sí funcionan, de que funcionan, funcionan, porque yo no sé qué estuviera haciendo, a lo mejor ya habría matado a la mamá de Marito. Porque es desesperante la señora esa. Por eso te digo que el Marito tal vez trae algo de ahí, pues. Pero si se aman, si se quieren, pues es que no sean orgullosos. También hay que reconocer cuando le regamos, cada quien. Y no me digan a mí, o si quieren decirme vale más, no lo puedo evitar, pero no me digan a mí que no le digo o que yo porque no lo reprendo o porque no lo regaño. Porque ustedes no están conmigo en el día a día. Y de que lo defiendo, lo voy a defender con uñas y dientes a él y a todos mis hijos siempre. Siempre, siempre, con todo y contra todos. Porque para un padre no hay hijo malo. Para un padre no hay hijo malo y yo pienso que todos ustedes, si tienen hijos, me van a entender. Buen día, Reina. La pensé mucho para escribirte este mensaje. Soy familia de Mario Junior y la verdad no se me hace justo todo lo que suben. Yo sé, cada quien va a tener su versión. Pero te quería pedir el favor de ya no subir nada, por favor. Mi familia está muy mal. Las cosas no son como la niña las pinta. Si te pones a ver bien sus fotos y los audios, que están todos cortados, te darás cuenta. Hablamos con dos exnovias de Mario y las dos están sorprendidas porque Mario jamás fue agresivo con ellas. Sí, pero si supieran cómo era Meredith, no lo creerían. Varias veces le dijo que estaba embarazada. Lo chantajeaba con matarse si la dejaba. Familias disfuncional, violencia heredada. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es grave, una mujer que pase esta situación. Claro, y también hay que recordar que obviamente el susodicho también es artista, también es cantante, Mario Junior. Pero fíjate que le estuvimos contactando a Mario. A Cachorro. Exactamente. ¿Y por qué no habló? ¿Por qué no aclara? Más adelante aquí tiene un lugar, pero fíjate lo que dijo, que su hijo no ha visto en casa ningún mal ejemplo, que de hecho a él, su exesposa, se lo guameaba. Bueno, pero eso también es un mal ejemplo, porque ver a tu papá que le pega a tu mamá, ahora... No, 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 que la señora le pegaba a él, al revés. Ah, no, yo pensé... A Mario, el cachorro delgado, el papá, el famoso, el cantante. Él dijo, no hombre, ¿cómo crees? Yo le he educado muy bien. Es más, él veía hasta como su mamá, la que era mi esposa, me pegaba a mí. Pero está mal tampoco ver esa violencia. Ahora, decía suegro, no es... era una relación formal, no era una chica que él conoció ni nada. Estamos hablando de una relación ya familiar. Vieron que el WhatsApp decía suegro. O sea, es una relación formal, hablando la nuera con el suegro, de esta situación terrible. Ojalá todos los implicados puedan hablar, esto lo estamos destapando en exclusiva aquí en este programa. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos!